Me voy a la primer llamada desde San Juan, Texas. Maximiliano, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Oye, Maximiliano, pues aquí más contento que un perrito con dos colas. Brinque y brinque dando vueltas. Yo quisiera ser esa persona, pero con la ayuda tuya y de Dios, próximamente así será. A ver, platícame, Francisco, tú, Maximiliano, que estás en mente. Ok, tengo en mente, ayer te hice un comentario, voy bien rapidito al grano. Dale. Me llamaron de mi banco, que califico para refinanciar mi casa. Tengo apenas 11 meses con ellos y he dado los pagos 25 días antes de que se venzan. Y ya me ofrecieron refinanciar. ¿Qué interés tienes? 5.65. ¿Este fue un préstamo con ITIN? No, con número social. ¿Por qué tan alto? Ah, era bajo, era bajo. Ok, ya veo. Mi crédito era bajo. ¿Y dónde está tu crédito ahorita? Similar, pero me están ofreciendo un 4.25, entre 3.75 a 4.25, pero la única razón es si iría a 30 años, que es donde yo me quedé. Andrés recomienda, pero a 15. ¿Cuál es el pago de tu casa ahorita? 870 dólares. ¿Cuál es tu ingreso mensual como familia? Como familia vendrían siendo como 2.100. Wow, está alto el pago. Perdón, perdón, perdón. Son 2.100 por 15. Ah, ok, ok, ok. Mira, es muy probable que si te vas a una hipoteca de 15 años, con la bajada de interés el pago te va a quedar igual, pero tienes que tener el mejor crédito para calificar para el mejor interés. No califico para el de 15, Andrés. Con tu ingreso sí calificas. ¿Tienes otros pagos? ¿Tienes otros préstamos? Sí. Ok. Estoy en el pasito número 2 contigo. ¿Y cuánto te falta para salir de ahí? Bastante. Acabo de empezar hace dos meses. ¿Cuánta deuda es? Son alrededor de 35 mil, ya incluyendo mi vehículo. ¿Cuánto debes en el vehículo? 25. Ok, si vendes el vehículo debes bien poquito. Sí. Vende el vehículo. Pero no tengo más con qué moverme, Andrés. ¿Lo vendes con todo el dinero que estés juntando, ahorrando, lo que sea? O sea, o mira, vas a tener una deuda negativa. Si el banco mejor te da un préstamo, de un ejemplo que debas negativo 4 o 5 mil, que te presten 7 mil. Entonces vas a intercambiar una deuda de 25 por 7, y con esos 7 te pagas los 5 que debes de negativo y te compras un carro de 2. Temporalmente. Porque si te vas de una deuda de 35 a una deuda de 25, a una deuda de 10, y le mandas 2 mil dólares mensuales, ya estás mandando como mil, mil y pico. Sí, estoy mandando 950. Ok. Si tú le juntas 250 más por semana, saldrías en 5 meses de esto. Y al salir de esta deuda, claro que calificas para una hipoteca de 15 años, y los intereses no se van a disparar, Maximiliano. No te recomiendo que hagas este refinanciamiento. Pon tu enfoque en salir de las deudas con el turbo que te acabo de mencionar. Ya que salgas de esto, vas a calificar para la de 15, van a seguir estando bajito los intereses, y va a tener todo el sentido del mundo, porque vas a quedar casi con el mismo pago, pero ahora vas a quedar con la de 15. Te vas a ahorrar 15 años de esclavitud y muchísimo en intereses. Ok. Ahorita te está afectando más la deuda que el interés de esa hipoteca. Espérate tantito, nomás paga la deuda con la velocidad que te acabo de mencionar. Tú y tu esposa agarrados de la mano con una meta en conjunto que le van a dar con todo. Pero quítate ese carro encima, ese es el carro que está aplastando todo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!